Soy yo David, sí, el de siempre. Bueno, hoy es un día poco especial, pero es especial. No sé por qué hago este video, pero soy retrasado. Bueno, que... Antes de que empiece el video, bueno, aunque ya empezó, ya van 20 segundos, 22, 23, 24... Ah, ya van como 30, aunque son 26, 27, 22... Ah, no me voy a poner a contar los segundos, pero... Pero es que ya tengo 10 subs, y acá gasté 3 minutos de mi vida para hacer esto. Sí, una placa de papel. Es una placa de papel de YouTube. Ya hice ahí el día de los panqueques, 10 subs, y no puse nada más porque yo lo hice. Lo voy a poner, no sé, por acá, o ahí, o ahí de arriba, o sacando estas guardias de acá. ¿Para qué poner una gorra? No la necesito. Diablo, se rompió todo. Bueno, que sí, ahora estoy en mi nueva casa. Nunca la mostré, creo, que... Bueno, solo era por decir que ya tengo 10 subs y festejarlo, eh... Además, para Brian, especial para vos. Tanto quería la placa de papel, acá está la placa de papel, aunque creo que se ve al revés. Se ve el espejo. No sé, porque tengo la cámara frontal... Ah, no, pero no se veía nada. Ahí se ve lo que dice, ¿no? Total, yo se lo digo, David, diablo, ¿por qué quería subs? Y un signo de ARN, pero creo que yo lo hice. Bueno, bueno, like al vídeo, suscríbete, así tengo 11, entonces... Si es que ven este vídeo, obviamente. Cada vídeo mío... Menos algunos tienen 64, 26. Ay, gracias a todos los subs que tengo. Cualquier niño rata... Se pondría a gritar cuando pierde. Eso es una explicación para todo lo que me dice niño rata, niño rata, niño rata. ¡Hola! Muy... Bueno. Todos, como ya lo dije en el vídeo, hola de nuevo... ¡Los elimine! La próxima vez que si me vuelven a poner otro comentario así... Los baneo del canal. Así es fácil. Bueno, chau. Esto es genial. Se llama teletransportación. No les miento, se llama teletransportación. Aparezco en cualquier lado, incluso en un lugar oscuro. Mucho más oscuro. Allá hay un poco de luz. Y me desean el día de los panqueques. Bueno, acá se termina el vídeo. ¿Por qué tengo zoom? Chantito zoom. ¿Cómo saco el zoom? Ah, ahí está. Bueno, en realidad esto era así. Ah, hoy cuando no se pone pausa. Este es el día de los panqueques. Bueno, acá se termina el vídeo. Chau.